Este lunes, la periodista Fabiola III cumplió un mes de haber sido detenida por las autoridades nicaragüenses, según diversos organismos de derechos humanos como el Instituto Internacional, Raza e Igualdad. Es aún más grave el caso de Fabiola III porque hay una negativa del Estado de reconocer la detención de ella. Del caso de Fabiola III, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han informado, razón por la que algunos organismos la identifican como desaparecida. Al ser mujer está expuesta a mayores condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que las mujeres en prisión están expuestas a violencia sexual como método de tortura, a condiciones de uso del poder por parte de las fuerzas policiales aún más represivas que los hombres. Organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas han demandado al Estado la liberación de la periodista Fabiola III, mientras otras fundaciones alertan sobre los riesgos de hacer periodismo en Nicaragua. Los 261 colegas han tenido que exiliarse para poder seguir informando. Nicaragua está viviendo sus horas más terribles, ¿no? Bajo la represión. Fabiola III trabajó en diversos medios de comunicación como El Periódico Hoy y la televisora 100% Noticias. En los últimos años se había dedicado a un proyecto cultural con el que promovía la lectura. Donaldo Hernández, Voz de América.